Omani García No solo su belleza llama la atención Sino también sus escándalos Aquella que la ubican como la manzana de la discordia en innumerables relaciones ¿Tú crees que la gente habla de por envidia? Que todos esos comentarios que se dicen acá y en las esquinas Son comentarios, bueno, quizás no son gratuitos o son gratuitos para ti Si la gente se rasca es porque les pica, ¿no? Nada más que decir Nada más que decir Milet Figueroa es una de las figuras del espectáculo más polémica Querida y odiada por mucho Y desde Nueva York se destapa para las cámaras de Amor, Amor, Amor Y no se calla nada Aparte nunca he hecho nada malo Nunca he hecho nada malo Y te lo puedo reafirmar todo el tiempo Pero la gente siempre habla y bla, bla, bla Y es un poco difícil que la gente no hable mal de ti Cuando te ven que eres exitoso en lo que haces Cuando te ven que la luchas Cuando te ven que la sufres Es difícil que no hablen mal de ti O hablen de ti Se fue en busca de tranquilidad A la ciudad de los rascacielos Pero es inevitable que se hable de ella Nuevamente está en el ojo de la tormenta Porque una vez más Ha sido vinculada con un hombre casado Su socio El pequeño empresario Nelsis Brito Te puedo decir 100% que yo estoy soltera Yo no tengo ninguna relación Ningún vínculo con nadie de mi trabajo ¿Qué quieren? Que corten mi negocio Y me separe de Hammer Eso es lo que están logrando Eso es lo que quieren Quieren dañarme Quieren culparme de nuevo De algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo Pueden sacar imágenes, fotos, lo que quieran Armar lo que quieran Lo que se les dé la gana Yo no tengo nada que ocultar De mi parte Como Miles Figueroa se los digo Si me creen bien Si no, me da igual Esta ola de comentarios Le ha traído más de un dolor de cabeza A la popular Master Candy Pero dentro de toda esa tormenta Trata de darse un respiro Vamos a tomar el tren Para irnos Para irnos a pasear un ratito Así que Vamos a irnos a Manhattan Broadway Vamos a ver si me da mi vuelta Porque también Vamos a ver si no Mi ticket Ahora si Nos vamos Bye ¿Vas a recoger tu vuelto? Que buena gente Que se nos regala la plata acá Vamos, vamos Propina pues la propina Acá está Ahora si nos vamos Mamá Mamá tu boleto El tren Suban, suban Vámonos, vámonos El tren El tren El tren solo pasa una vez en la vida La verdad que yo no dejo de tener admiradores Ni en Nueva York Así que No sé, gringo Me están mirando hace rato Belleza peruana ¿Sientes que hay errores en el camino que has tenido que corregir? No, yo definitivamente siento que he avanzado con todo lo que he hecho, con todos los pasos que he dado, he avanzado, he crecido, he aprendido y ahora estoy donde quiero estar, donde siempre soñé estar, estoy creciendo, estoy aprendiendo ¿Qué adjetivo, qué comentario te ha costado más, digamos, superar? A ver, adjetivos creo que no hubo, no hubo, que no me han dicho, a mí me han dicho, pero de todo, de todo, este, gracias a Dios he sabido aprender a saber quién soy, ¿no? Honestamente, ¿tú crees que tienes un grado de culpas, sientes, cuando te califican de candy o de robamaridos o todas estas cosas que te han dicho? Gracias a Dios, ya no, o sea, ya gracias a Dios ahorita me pueden decir, pero de la A hasta la Z y no me va a afectar Uno de los motivos por los que mi lechi se encuentra en la tierra de las oportunidades Es porque pronto desea ampliar sus conocimientos en el rubro de la actuación Y alejarse de los eventos que cada semana la hizo facturar bien Vienes para realizar una película norteamericana, ¿no? Exactamente, sí, vamos a hacer un personaje en The Lucky Guy Que es una producción y una dirección de Alex Wright Y espero que les guste, me voy a esforzar muchísimo para hacerlo muy bien Y que les guste muchísimo porque Perú, yo siento que Perú tiene que estar en Hollywood, definitivamente Es un primer paso, es un papel corto, pero en una película norteamericana es lo que llama la atención Definitivamente, ¿no? Para mí es un orgullo increíble y enorme Y fue mi gran sueño hacer una película en Nueva York, ¿verdad? Así que es mi primera película y estoy completamente feliz, no me la creo todavía Hola Rodrigo, estamos en el Madison Square Garden Que aquí no solamente se realizan actividades deportivas, sino que también en su gira mundial Empieza su gira U2, nada más y nada menos que esta banda mundial que es tan conocida Así que vamos a entrar un ratito para ver qué tal, vamos I want to be a part of it, New York, New York Rodrigo y una experiencia de la Roden Estamos en el World Trade Center, lo que fue ahora cero, lamentable lo que ocurrió Vamos con Elet a conocer Se me taparon los oídos, se me taparon los oídos No, 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 no Go, 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 go! Go! ¡Wow! 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 Y habló en este viaje en el que te hemos acompañado, con Guti, que existe una serie de resentimientos con él. ¿Qué tan de cierto es esta información? No tendría por qué tener resentimientos con Guti, ¿no? Guti es, bueno, una persona que, la cual ha pasado, digamos, no sé si por lo mismo que yo, pero realmente no tendría por qué tener algo contra él o por qué alejar algún tipo de distancia, o no sé. Hablando con Guti, nos decía que tras este triángulo, por decirlo así, que se armó contigo, con Melissa, a él lo satanizaron, mientras a otras personas las trataron de poner, por decirlo de una forma criolla, en un altar. ¿Tú crees que a ti también te satanizaron? Como siempre van a hablar, van a querer hundirte, pero ya depende de uno salir adelante y realmente patear todas las piedras que están en tu camino para poder salir adelante, para poder demostrar quién realmente eres, como persona, como artista, como ser humano, no haciéndole daño a nadie, ni queriendo, ni hablando mal de los demás, para poder brillar con tu luz propia. Como lo ha dicho, solo tiene tiempo para trabajar, aunque en la historia de Romeo y Julieta, ella no le pone etiqueta a su media naranja, sino quien venga. ¿Te visualizas, por ejemplo, en un futuro con un hombre mayor que tú, 15 años mayor que tú? Mira, cuando llegue el amor no me va a interesar la edad, el amor, cuando llegue el amor no me va a interesar la edad, no me va a interesar, si me va a interesar que sea una persona definitivamente un ser humano transparente como yo, que me conozca, que me quiera, que me acepte tal cual soy, ¿no? Porque yo siento que cuando ame de verdad, esa persona realmente va a conocer a la Miles Figueroa, ¿no? A la Miles Figueroa, que quieren ver o que quieren conocer, ¿no? No importa la edad, no importa si eres empresario, no importa... No importa nada, este... Que hiciste soltero, claro. Gracias a Dios, soy una mujer completa, sin creerme nada, sin votarme, sin nada, creo que soy una mujer capaz. Nuestro recorrido con la popular Milechi está a punto de acabar, pero antes de que este reportaje llegue a su fin, ella desea despejar algunas interrogantes. ¿Quién pagó el viaje? Eh... la verdad, ¿quién pagó el viaje? Los pasajes los compró la esposa del empresario, eso es lo más gracioso, porque ella tenía conocimiento pleno del viaje de nosotros, que era un viaje de negocios, los pasajes los compró ella, por eso que las cartas notariales las han enviado, firmadas por la esposa y él, los dos. O sea, hay una demanda detrás de esto. Como verás, mi hermano sabe más que yo, porque él es el que se relaciona más con el socio, pero realmente me da cierta gracia y cierta también frustración, que la gente, bueno, a veces le quieran malinterpretar las cosas. Mile, ¿vas a seguir trabajando con este empresario? Por supuesto, voy a seguir trabajando con quien yo crea conveniente. Sin importar el que dirán. Sin importar el que dirán, porque yo no vivo de la opinión de la gente, nadie vive de la opinión de los demás, tú vives de la opinión de los demás, yo no vivo de la opinión de los demás, nadie vive de la opinión de los demás. Imagínate si yo viviera de la opinión de los demás, imagínate dónde estaría el día de hoy, gracias a Dios ahorita estoy viviendo feliz, tranquila, contenta. Le agradezco a toda esa gente que me deseó bien o mal, porque en alguna u otra forma me ha hecho también llegar a donde estoy. Gracias por ver el video.